Y tú estos cabrones me quieren matar La vida es una y la tengo que aprovechar No sé si esto es un sueño o será real Antes de irme pa' otro mundo te quiero probar Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si pa'l cielo o pa'l infierno me quedo donde estoy El cara o el mañana solo piensa en hoy No voy a cambiar, sé que soy, eh Pero ahora estoy pa'l creepy, 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 creepy También tenemos cuch, 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 cuch Los grandes quieren creepy, 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 creepy Con la baby quieren cuch, 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 cuch Los grandes quieren creepy, 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 creepy Con la baby quieren cuch, 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 cuch Los grandes quieren creepy, 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 creepy Con la puta quieren cuch, cuch, cuch